Hola. ¿Todo bien? Vamos a empezar y al terminar pásate por la descripción, es interesante. El Cristo Redentor es una de las estatuas más icónicas del mundo, ubicada en Río de Janeiro, Brasil. Su construcción comenzó en el año 1926 y se completó en el año 1931 tardando unos 5 años en finalizarse. La estatua tiene una altura de 30 metros, lo que equivale a 98 pies, y se erige sobre un pedestal de 8 metros, sumando un total de 38 metros o 124 pies. Se construyó para celebrar el Centenario de la Independencia de Brasil y simbolizar la fe cristiana. El diseño fue obra del ingeniero brasileño Jator da Silva Costa, con la colaboración del escultor francés Paul Lendowski, quien esculpió la cabeza y las manos de la estatua. Los materiales utilizados incluyen hormigón armado y piedra jabón, conocida por su durabilidad y facilidad para ser tallada. Se estima que más de un centenar de obreros participaron en la construcción de la estatua y que algunos trabajadores perecieron debido a las condiciones laborales. El costo de la construcción del Cristo Redentor fue de 250 mil dólares de la época. En términos actuales, este monto sería aproximadamente equivalente a 3.5 millones dólares estadounidenses y alrededor de 3.2 millones de euros. Dale a la campanita y a suscribirte para no perderte vídeos, pulsa like y comparte. Gracias y pasa un buen día. Nos vemos.